Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola queridos niños Estamos comenzando hoy nuestro programa Aprendiendo con Jesús Muy bien y como siempre nos encontramos puntualmente Porque queremos aprender algo con Jesús Y como siempre tenemos nuestros compañeritos que nos acompañan Queremos aprender siempre muchas cosas lindas Bueno, ¿cómo te llamas niña? Yo me llamo Melisa Ayala, tengo 12 años Soy ex alumna del colegio Papa Francisco Y actualmente estoy en el colegio Virgen del Rosario Muy bien, entonces ya está, entonces ella en el séptimo grado Nosotros aquí en la escuela Papa Francisco tenemos hasta el sexto grado Bueno, queridos niños Y también tenemos a nuestro compañerito que hoy nos acompaña ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Lucas Mora Soy ex alumno de Papa Francisco Tengo 12 años y actualmente entro en el colegio CETEC Muy bien, entonces estamos con estos niños que siempre nos vienen a ayudar Para que aprendamos sobre nuestra fe Eso es lo importante, queridos chicos Que aprendamos siempre cosas lindas y cosas buenas Melisa, ¿sobre qué hoy vamos a aprender nosotros? Sobre el acto de constricción El acto de constricción Es decir, cuando nosotros pecamos Cuando nosotros nos alejamos de Dios Después necesitamos convertirnos Quiere decir pedir perdón a Jesús Queridos chicos, díganme Y vos también decime Lucas ¿Nosotros algunas veces nos equivocamos en casa con papá, con mamá, con la escuela o con los demás? ¿Sí o no? La verdad que sí Y sí, nosotros nos equivocamos Muchas veces somos medio desobedientes Y no queremos hacer bien las cosas, queridos chicos Bueno, pero Jesús nos da la posibilidad Dios nos ama tanto Y quiere que nosotros seamos buenos Y por lo tanto, ahora Nosotros vamos a escuchar como siempre primero Desde la Biblia Desde la palabra de Dios Cómo Dios nos perdona Cómo Dios nos quiere tanto Cómo Dios es misericordia con nosotros Vamos a escuchar a nuestra compañerita Que nos lee hoy La palabra desde la Biblia Mientras tanto, el publicano Que se quedaba atrás Y no se atrevía A levantar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios mío, ten piedad de mí Soy un pecador Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor A la palabra de Dios Que escuchamos en la Biblia Se dan cuenta Cómo Dios nos perdona Cómo Dios nos quiere Cómo Dios tiene Gran misericordia De cada uno de nosotros Queridos chicos Lo importante es que Cuando hacemos nuestro acto De contrición Que es lo que hoy vamos a aprender En nuestro programa Nosotros también Tomemos un compromiso serio Para ser chicos buenos Y para responder A lo que Dios quiere de nosotros Vamos a volver enseguida De nuestro programa Que se llama Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñande Yara Ñe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del Whatsapp Correo electrónico Se accederán a los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz En mi sendero Rifa de solidaridad De la escuelita Papa Francisco El 15 de julio Estamos sorteando Más de 30 premios Les invitamos A todos ustedes A participar De estos sorteos Que servirán Para que nuestra escuela Papa Francisco Continúe Prestando sus servicios De educación Aquí en nuestro barrio Lambaré Bajío Solamente 5.000 guaraníes Que el Señor Les bendiga a todos Y esperamos Su colaboración Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papa Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Quiero confesarme En este capítulo Vamos a ver Lo importante De confesarse bien La alegría De haber experimentado El amor de Dios Que es el perdón Y el deseo De confesarse Como preparación A su primera Eucaristía Bienvenidos Es importante Reconocer Que hemos cometido Errores Y buscar la manera De enmendarlos Las faltas Contra Dios Generalmente Las cometemos En la persona De los hermanos Porque en ellos Dios se hace presente Dios rico En misericordia Perdona nuestras faltas Si nosotros Las reconocemos Y somos capaces De pedir perdón Escuchemos a Dios Salmo 51 Misericordia Ten pidad de mí Oh Dios Por tu bondad Por tu inmensa compasión Borra mi culpa Lava de todo mi delito Y limpia mi pecado Porque yo reconozco Mi culpa Y tengo siempre Presente mi pecado Contra ti Contra ti Solo pequé Cometí la maldad Ante tus ojos Así serás justo Cuando juzgues E irreprochable Cuando sentencias Mira Culpable nací Pecador Me concibió mi madre Tú quieres La sinceridad interior Y en lo íntimo Me inculcas Sensatez Rocíame con el hisopo Y quedaré limpio Lávame Y blanquearé Más que la nieve Hazme sentir Gozo y alegría Salten de gozo Los huesos quebrantados Aparta de mi pecado Tu vista Y borra todas mis culpas Crea en mí Oh Dios Un corazón puro Renueva en mi interior Un espíritu firme No me arrojes Lejos de tu presencia Ni me quites Tu santo espíritu Devuélveme La alegría De tu salvación Afiánzame Con tu espíritu generoso Enseñaré a los malos Tus caminos Y los pecadores Volverán a ti Líbrame de la sangre Oh Dios Dios y Salvador mío Y mi lengua Aclamará tu justicia Señor mío Ábreme los labios Y mi boca Proclamará tu alabanza Como el salmista Debemos acercarnos Al sacramento del perdón Con un corazón humilde Y sincero Con la seguridad De que en él Encontraremos la paz Y la alegría Que hemos perdido Por nuestras faltas Sigamos la ruta Para prepararnos Para la confesión Una forma eficiente Es la ruta De los diez mandamientos Sigamos esta ruta Y comprobaremos Qué fácil es Del primer al tercer mandamiento Piensa cómo es tu relación Con Dios Has dialogado con él Has participado En la santa misa Te has alimentado Con su palabra Has jurado Su santo nombre Sin necesidad Del cuarto Al décimo mandamiento Piensa en el mal Que has hecho a otros Y en el bien Que has dejado de hacer Piensa en el mal Que se ha hecho Activismo De pensamiento Obra y omisión En una actitud De sencillez Y humildad Pide perdón A Dios Y a los hermanos Por el mal Que has hecho Y trata de buscar La forma De no faltar Otra vez Luego Como el hijo Pródigo Di al sacerdote En quien está El padre Lleno de amor Las faltas cometidas Para alcanzar Su perdón En el momento De confesarme En este momento Es importante Confesar Todas nuestras faltas Porque si por miedo O vergüenza Se cae algún pecado grave Empeora la situación Y más que engañar Al sacerdote Se está engañando A sí mismo También es importante Hablar sin rodeos La confesión Es para declarar Que somos culpables Y no para justificar Nuestros pecados Soy yo Y Dios Los otros No tienen por qué Entrar en mi confesión El hijo pródigo No se avergonzó De volver a su padre Y confesar Todo su pecado Por eso pudo experimentar El abrazo infinito De su amor En caso de olvido Cuando estemos Frente al sacerdote Podemos decirle Que nos ayude En caso de no recordar O no saber qué decir Se trata de un diálogo Con aquel Que tanto nos ama Rito de confesión Hecho fácil El Señor Está en tu corazón Para que te puedas Arrepentir Y confesar Humildemente Tus pecados Eso lo dice El sacerdote Ave María Purísima Sin pecado concebida María Santísima En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Eso lo dices tú Empiezas diciéndole al Señor Tú lo sabes todo Tú sabes que te amo Usualmente Se empieza diciendo Hace tantos días Tantos meses Tantos años Que fue la última vez Que se confesó Pero como es la primera vez Esta parte La podemos omitir Entonces comienzas A decir Los pecados Dices tus pecados Simple y sinceramente El sacerdote Te da algunos consejos O te preguntará Algunas cosas El sacerdote Impone la penitencia Entonces te va a decir Que ores O que hagas alguna obra Y luego expresas Tu arrepentimiento Diciendo El acto de contrición En el nombre de Jesús El sacerdote te absuelve Cuando el sacerdote Dice Dios Padre misericordioso Etcétera, etcétera Luego Dice Y yo te absuelvo De tus pecados En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Tú dices Amén Por último El sacerdote Te invita a irte en paz Perdonado por Dios Vete en paz Aprendamos El acto de contrición Jesús Mi Señor y Redentor Yo me arrepiento De todos los pecados Que he cometido Hasta hoy Y me pesa De todo corazón Porque con ellos He ofendido A un Dios tan bueno Propongo firmemente No volver a pecar Y confío Que por tu infinita Misericordia Me has de conceder El perdón De mis culpas Y me has de llevar A la vida eterna Amén Pero ¿Qué es la penitencia O la satisfacción de obra? La penitencia O satisfacción de obra Es un momento del sacramento La penitencia Son gestos Oraciones O acciones Que el sacerdote Nos pide que hagamos Como signo Fruto Y expresión De nuestra conversión Efectos del sacramento De la confesión Los efectos Del sacramento De la penitencia O confesión Son La reconciliación Con Dios El perdón De nuestros pecados La reconciliación Con la iglesia La recuperación Del estado De gracia Si la hemos perdido La remisión De la pena eterna Merecida a causa De los pecados mortales Y al menos En parte De las penas temporales Que son consecuencia Del pecado Nos da paz Serenidad De conciencia Y el consuelo Del espíritu Y nos aumenta La fuerza espiritual Para el combate cristiano Y recuerden Que es muy útil Confesarse regularmente Para mantener La limpieza La belleza Del alma Y madurar Poco a poco En la vida Muchas gracias Por su atención Y nos vemos En el próximo video En el año de la palabra Ñan de Yarañe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del Whatsapp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela En lo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta Bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Niños, niños, niños Estamos volviendo A nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y tenemos que aprender Tantas cosas con Jesús Queridos chicos Queridos niños Y hoy estamos aprendiendo Melisa ¿Sobre qué cosas Estábamos aprendiendo? Sobre el acto De constricción Acto de constricción Es decir Que nosotros Lloramos Y decimos Me equivoqué Jesús Fui pecador Quiero hacer bien Las cosas Desde ahora Y entonces Por eso Nos arrepentimos Contricción Quiere decir Entonces Arrepentirse Queridos chicos Y se acuerdan De la palabra De Jesús Que nos hablaba Justamente De este perdón Y de la misericordia De Dios Que nos ama mucho Así como papá Y mamá También nos da Otra oportunidad Para que podamos Ser chicos buenos Nos equivocamos Algunas veces Nos da un poco De chachá En la cola Papá y mamá Pero para qué Por nuestro bien Para que seamos Buenas personas El día de mañana Muy bien Para corregirnos En pocas palabras Para corregirnos Y eso entonces Queridos chicos Nosotros tenemos Que entender Vamos a rezar Entonces Este acto De constricción Melisa ¿Vos sabés El acto De constricción? Sí Mi mamá Me enseñó Tu mamá ¿Y cuándo te enseñó Eso tu mamá Melisa? ¿Te acordás vos? Sí Porque nos íbamos En los velorios Y eso Y yo ahí aprendí Porque era muy Seguidora de Dios Cuando era chiquita ¿En serio? Bueno Te felicito Entonces Yendo a rezar El rosario O yendo a acompañar ¿Verdad? Alguna familia Que perdió Algún ser querido En el velorio Incluso hasta ahora Rezamos con mi mamá La noche del rosario Qué bien Te felicito Melisa Y eso es tan importante Que cada uno de nosotros Tengamos ese corazón Abierto siempre a Dios No nos olvidemos Que Dios Es nuestro papá Y que siempre está presente Pero nosotros Así como cuando somos chiquititos Tenemos que llamarle También a papá A papá Dios Que nos acompañe Que nos dé fuerza Vamos a comenzar entonces Esta oración Del acto de contrición Vamos a escucharte Melisa Como comienza Despacito Y con calma Y ustedes queridos chicos También vamos a ir Aprendiendo hoy Con Jesús Ciertamente Esta oración Del acto De contrición Pésame Mel Y entonces nosotros comenzamos Lucas ¿Cómo nosotros comenzamos Esta oración? ¿Qué decía? Pésame Dios mío ¿Cómo decía entonces? Lucas Pésame Dios mío Y padre ¿Qué significa Pésame Dios mío? Bueno Y comienza así Nuestra oración Cuando la oración dice Pésame Dios mío No quiere decir Que te va a poner En una balanza Ahí para ver Cuántos kilos de carne ¿Verdad? ¿O cuántos kilos tenés? No Pésame en este sentido Quiere decir Queridos chicos Que Dios mira entonces Nuestro corazón Entra en nuestra vida Queridos chicos Porque Dios ve todo Dios conoce todo Dios entonces Sabe muy bien Tus acciones Y pesar Significa entonces Equilibrar A ver Cuánto de bien O cuánto de cosas También equivocadas Querido niño Nosotros hicimos ¿Cuántas veces Nosotros nos hemos olvidado De Jesucito? ¿Cuántas veces Nosotros hemos dejado De aprender Justamente con Jesús Las cosas lindas Que Él nos quiere regalar? Y entonces Cuando nosotros Le decimos a Jesús Señor Me pongo en tus manos Pésame Es decir Conoce Señor Mi interior Conoce Señor Mi mente Conoce Señor Todas mis intenciones Muy bien Entonces Eso significa Pésame Dios mío Y después ¿Cómo continuaba Entonces querida Melisa? Me arrepiento De todo corazón De haberos ofendido ¿Qué significa Me arrepiento De todo corazón De haberos ofendido? Muy bien Entonces Lucas Esa pregunta Entonces Después de que Dios Mira nuestro interior Que decíamos Pésame Dios mío Ahora entonces Lucas Lo que nosotros Y ustedes Queridos niños Hacemos Es arrepentirnos ¿Qué quiere decir Arrepentirse? ¿Qué les parece A ustedes Queridos niños Melisa o Lucas ¿Qué significa Cuando uno Se arrepiente? ¿Qué les parece? Pedir perdón Por todos los pecados Que hicimos Exactamente O sea Se retracta De algún acto Que haya hecho Anteriormente Exactamente Es decir Reconocer 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 Que fuiste pecador Exactamente Porque algunas veces Nosotros queremos Y no Yo no me equivoqué Yo no fallé A ver queridos niños Cuando papá y mamá Nos llama Y nos dice Mi hijo Te equivocaste ¿Cómo nosotros Reaccionamos? Que lo que normalmente Melisa Nosotros hacemos Cuando papá te dice O mamá te dice Mi hija Te equivocaste ¿Qué? No arrepentimos Bueno Si te arrepentí Está bien Pero hay algunos niños Que quieren patalear Y que quieren decir Yo no fui Yo no fui Yo no fui Etcétera Y sin embargo Sabemos muy bien Que se equivocó Y que hizo malas cosas Entonces por eso dice Pésame Dios mío Me arrepiento ¿Y cómo se arrepiente? ¿Cómo es ese arrepentimiento? ¿Arrepiento de qué? Dice De todo corazón Muy bien De todo corazón Quiere decir Que mi arrepentimiento Es un arrepentimiento sincero Quiere decir Que yo quiero hacer bien Las cosas Queridos niños Si me arrepiento De todo corazón Entonces ahora Me voy a poner las pilas ¿Para qué cosa Me voy a poner las pilas Entonces Melisa? Para ser buena persona Para ser buena persona Porque Dios ya miró tu corazón Vos ya le pediste Señor Pésame Mira mi corazón Y ahora yo Dice Estoy arrepentido Y de todo corazón Estoy arrepentido Y después ¿Cómo continuaba Melisa? Me arrepiento De todo corazón De haberte ofendido De haberte ofendido Y por qué nosotros decimos De haberte ofendido ¿A quién te parece Lucas Que nosotros le estamos ofendiendo entonces? A Dios Le estamos ofendiendo ¿A quién? Le estamos ofendiendo a Dios A Dios ¿Por qué nosotros le estamos ofendiendo a Dios Cuando le ofendemos O no le hacemos caso a mamá O no le hacemos caso a la profesora O no le hacemos caso Y nos peleamos entre los compañeros ¿Por qué le estamos ofendiendo a Dios? Porque Dios nos quiere mucho Y porque Dios nos regaló esa amistad Y porque Dios está actuando a través de tu papá y de tu mamá Y si nosotros le ofendemos al compañerito Si nosotros le ofendemos a mamita y a papito ¿A quién le estamos ofendiendo? Le estamos ofendiendo a Dios Bueno queridos niños Vamos a repetir esa primera partecita Melisa Vamos a decir entonces juntos Y después vamos a ir a nuestro corte Y vamos a seguir reflexionando en la segunda parte Sobre este acto de contrición Comenzamos entonces Bésame Dios mío Me arrepiento de todo corazón De haberte ofendido Hasta ahí entonces Y volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús San Juan dice que sí En nuestra escuelita Papa Francisco El sábado 4 de julio Les invitamos a todos A pasar por enfrente A nuestra escuelita Donde ustedes pueden retirar el combo Que le vamos a ofrecer a cada uno de ustedes Solamente 10.000 guaraníes Les invitamos y queremos que nos sigan ayudando Porque nuestra escuelita Tiene que seguir ofreciendo El servicio educativo A nuestros niños más necesitados Entonces cuento con ustedes Nuevamente con este San Juan Dice que sí En este año también 2020 A pesar de la pandemia Tenemos que vencerlo Tenemos que hacerlo Sobre todo como comunidad Y tenemos que ser solidarios Les esperamos La Escuela Papa Francisco A todos ustedes En el año de la palabra Ñande Yara Ñe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz En mi sendero Niños, niños, niños Estamos volviendo con Aprendiendo con Jesús Hoy estamos aprendiendo Sobre qué cosa Melisa Sobre El acto de constricción Acto de constricción Lucas Estamos aprendiendo Sobre Sobre el acto de constricción Y ahora les pregunto A ustedes niños Que están allá Me están mirando Estamos aprendiendo Sobre qué cosa Sobre Muy bien Acto de constricción Así me gusta Todos estamos aprendiendo Y tenemos que aprender Esta oración Después vamos a seguir Nosotros Meditando más Aprendiendo más Con Jesús En qué consiste El acto de constricción Y ahora vamos a continuar Nuestra oracióncita Nosotros decíamos Cómo comenzaba A ver Vamos a hacer un poco juntos Nosotros que estamos aquí Ustedes también niños Vamos a comenzar Pésame Dios mío Me arrepiento De todo corazón Y cómo sigue ahora Melisa Nuestra oración De haberte ofendido Pésame por el infierno Que merecí Por el cielo Que perdí Muy bien Entonces después continúa Por el infierno Que merecí Y por el cielo Que perdí Padre ¿A qué se refiere Cuando dice Pésame por el infierno Que merecí Y por el cielo Que perdí Ah muy bien Entonces nosotros Nos arrepentimos Verdaderamente Porque dice Merecimos el infierno Ay Jesús Merecimos el infierno Pero ahora nosotros Estamos arrepentidos Dijimos hace rato Que nosotros Decíamos ante Jesús Me arrepiento Jesús Porque hice mal las cosas Entonces Cuando nosotros Queridos niños Nos somos obedientes Cuando nosotros Nos hacemos la tarea Cuando nosotros Tocamos las cosas ajenas Cuando nosotros Robamos Cuando nosotros Somos groseros Con los demás Cuando nosotros Estamos ahí Entonces medio Ambuao Cuando hacemos las cosas Que nosotros Nomás queremos hacer Estamos ofendiendo Decíamos A Jesús En nuestros hermanos Estamos ofendiendo A Jesús En papá O estamos ofendiendo A Jesús En nuestros hermanitos O en la maestra O en quien sea Si tocamos las cosas ajenas Pero ahora nosotros Nos estamos arrepentiendo Entiendo Porque es un acto De ¿De qué era Melisa? De constricción Claro Es un acto De constricción Es decir Es un acto De pedir perdón Porque reconocemos Que somos pecadores Entonces Lucas Esa pregunta Que me hiciste Por el infierno ¿Cómo decía? Por el infierno Que merecí Merecí Por el infierno Que merecí Es decir Cuando nosotros Hacemos algo malo La consecuencia De nuestros pecados Queridos niños Es justamente El infierno Pero el infierno ¿Qué significa? El infierno Quiere decir Que nosotros Nos sentimos Súper mal Estamos mal Nada no nos sale bien Queridos niños ¿Por qué? Y porque estamos Siempre con esa rabia Estamos siempre Con las cosas negativas En nuestra vida Y entonces Eso hace que nuestra propia vida No sea algo lindo Queridos chicos Entonces vamos a repetir Un poco todito Desde el inicio Vamos a rezar los tres juntos Y ustedes también Queridos niños Comenzamos Pésame Dios mío Me arrepiento De todo corazón De haberte ofendido Pésame por el infierno Que merecí Y como continúa Y por el cielo Que perdí Y entonces vamos a mirar Un poco A esa preguntita También que ustedes Me hicieron ¿Qué significa El cielo que perdí? Y nosotros también Queridos niños Muchas veces decimos En mi casa Vivimos en el infierno Hemos perdido el cielo No hay cielo En nuestra casa Es decir Nosotros no estamos Viviendo bien No vivimos en la paz No estamos entonces Nosotros ahí contentos Haciendo bien las cosas Eso quiere decir Cuando nosotros Perdemos nuestro cielo Queridos niños El cielo significa La alegría El cielo significa Cuando nosotros Estamos contentos El cielo significa Cuando nosotros Compartimos Nuestra propia vida Entonces queridos niños Vamos concluyendo Por el día de hoy Nuestro programa Que se llama Aprendiendo con Jesús Y hoy entonces Queridos niños Lucas y Melisa Estamos aprendiendo Sobre el acto De constricción El acto de constricción Entonces ahora Vamos a dar Los saluditos Queridos Lucas A quien le vas a mandar Un saludito Fuerza Y además de mandarle A mi mamá Que dentro de poco De su cumpleaños Le quiero mandar también Saludos a todos los padres Que el domingo Fue el día del padre Muy bien Entonces A todos ellos Ese saludito Y ahora Melisa A quien le vas a mandar Un saludito Antes de despedirnos De nuestro programa Del día de hoy A mis padres Y a mis familiares Muy bien A todos Tus familiares Y a tu papá A tus padres Muy bien Entonces queridos niños Así nosotros Hemos aprendido hoy Una partecita Del acto de constricción Después vamos a seguir Rezando más Y vamos a pedirle a Jesús Sobre todo Que nos ayude también A arrepentirnos siempre De las cosas malas Que hicimos Para no perder el cielo Y para ganarnos Verdaderamente El amor Y la bondad de Dios Nos despedimos Chaucito Chaucito Niños De nuestro programa Aprendiendo con Jesús Jesús